La humanidad está condenada, resiste tras una ciudad amurallada, al acecho de monstruos titánicos. Sin embargo, unos valientes soldados son la última oportunidad para llevar a la humanidad a la victoria. Estoy hablando de God Eater. No me gusta mucho hablar de una serie habiendo vistos en un capítulo. Creo que todas las cosas tienen que tener un desarrollo. Tienes que ir viendo poco a poco cómo va avanzando. No puedes quedarte con la primera impresión. Pero God Eater me ha parecido tan jodidamente mala. Lo primero que me ha venido a la mente al escuchar la historia, el background y todo es que es un homenaje a Ataque a los Titanes. El anime de God Eater ha salido este año y obviamente Ataque a los Titanes ya lleva unos cuantos. El videojuego de God Eater se estrenó en 2010-2011. Pero es que Ataque a los Titanes se estrenó en 2009. No voy a decir que es un plagio descarado, que no sé qué. Pero es que he visto que es exactamente lo mismo. La humanidad encerrada tras una muralla porque fuera hay unos monstros que les matan. La humanidad está casi extinta pero tiene unos valientes soldados que, Dios mío, es que ya no sé si hablo de God Eater o de Ataque a los Titanes. En el apartado técnico me ha sorprendido mucho la ciudad y la tecnología, que está muy bien detallada, está muy bien hecha. Pero los dibujos... Es una extraña mezcla entre dibujo y ordenador. Es como un videojuego de Dragon Ball, Cell Rending. Pero dibujo... Y lo más probable es que este estilo esté hecho para emular los gráficos del videojuego. Pero lo siento muy raro. Siento que no es dibujo y a la vez que tampoco es ordenador. Con lo cual está en un poco tierra de nadie. Y esto es básicamente todo lo bueno que puede decir de la serie porque el resto va hacia abajo. Más que episodio 1 tendría que haberse llamado ¿Cómo no hacer episodio 1? Tutorial. Porque es que, Dios, qué malo me ha parecido. El principal problema lo tengo con el protagonista porque me parece lo más estereotipo, lo más genérico. De hecho, es que no me sé ni su nombre, ni su físico. Me he olvidado por completo de cómo luce. Y el problema es que no me han explicado nada de este personaje. No sé de dónde viene. No sé cuáles son sus motivaciones. Su objetivo me parece lo más banal del mundo. Que básicamente es... ¡Quiero matar a titanes! ¡Quiero matar a titanes! ¡Quiero matar a titanes! En un primer episodio tienes que definir muy bien quién es tu protagonista. Es el motivo de que yo quiera ver el capítulo 2. Luffy, al menos en el anime de One Piece, ya me le presentan como un joven gracioso. Sueño. Que no le tiene miedo muchas cosas. Pero que cuando hablamos de sueños se pone muy, muy serio y tiene una gran determinación. Y nos explica cuál es su objetivo vital. Quiero ser el rey de los piratas. Al prota, que le voy a llamar Tom, por llamarlo de alguna forma, no he visto absolutamente ningún rasgo suyo más allá de... ¡Quiero matar a titanes! ¡Quiero matar a titanes! Entonces, claro, no tengo nada donde agarrarme. No le diferencio a él de su compañero, ni de la técnico, ni del profesor. Porque no tiene personalidad. Para ser justos. Hay un par de flashbacks y me imagino que los monstruos estos habrán acabado con su familia. Pero es que lo mismo, me la han soltado de la nada. Yo, ¿por qué me tengo que interesar por la familia que no he visto? El primer capítulo del anime de Ataque a los Titanes se lo pasó construyendo las relaciones de los protagonistas. Su mundo, con su amiga Mikasa, con su padre, con su madre. Entonces, cuando los titanes entran a saco y devoran a la humanidad, me siento conectado. Quiero ver que este chico se vengue. Porque he visto la relación que tiene, he visto lo que ha perdido. Con Tom, es que no he visto absolutamente nada. Y por supuesto, esto que digo del protagonista también se extiende al resto de los personajes que todos caen en el cliché más puro y duro. Tenemos a la chica, tenemos a la mecánica un poco machorra, tenemos al amigo Risueño, tenemos a la mujer Tetuda, tenemos al mentor de Pelocanos. Todos son estereotipos. Y por supuesto, no puede evitar caer también en los clichés en cuanto a la historia. El protagonista le dicen, no, no puedes salir, es muy peligroso, no estás preparado. El protagonista dice, no, yo daré mi vida por la causa. Y robaré una espada. Y todos, no, párenle. Y él, no, porque yo uso... Tom se enfrenta a los monstruitos, le salva la visión 1, pero él no se quiere quedar atrás y con su espada la metamorfosea o tira un algo y es como... ¿Habéis visto lo que ha hecho? Con tan poco entrenamiento ya puede metamorfosearla. ¡Debe de ser un prodigio! ¡Cliché! ¿Recomiendo esta serie? Esta es de coña, ¿no? A ver, si alguien ha jugado al juego, a lo mejor entiende más cosas. Es mi conclusión. Creo que se han centrado muchísimo en la gente que ha jugado al videojuego y que lo va a entender. Pero muy, muy mal para la gente que no lo hemos jugado. La historia me parece cliché. Los personajes estereotipos. El protagonista me parece de lo más soso que he visto en mucho tiempo. No tengo nada por donde agarrarle. No tengo ningún motivo para ver el capítulo 2. ¿Que alguien ha jugado al juego y quiere ver la serie? Perfecto, no hay problema. Pero, ¿para qué vamos a ver una serie cuando tenemos Ataque a los Titanes? Que es lo mismo. Y lo ha hecho mejor.